Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de última hora. Desde hace cuatro horas una pequeña se encontraba desaparecida, por lo que sus parientes, amigos, vecinos y el defensor de los derechos humanos emprendieron una exhaustiva búsqueda en las cercanías del área de Villa Real, en La Romana. Se pudo determinar que un vecino, quien se encontraba en compañía del grupo de búsqueda, fue quien encontró a la niña, la cual fue hallada en el interior de un hoyo de profundidad considerable. La pequeña, quien, al caer al hueco, aparentemente recibió un fuerte golpe en la cabeza, el cual le provocó que perdiera el conocimiento, por lo que fue trasladada rápidamente al hospital donde fue evaluada. Según diagnóstico por parte de especialistas, el golpe fue examinado con el fin de determinar el nivel de daño sufrido, pero, afortunadamente, la menor se encuentra fuera de peligro y está junto a sus preocupados padres. Por otro lado, curazoleño implicado en peligrosa mafia, yo no tengo nada que ver con este grupo. Urbín Lorenz Wawor, dijo que lleva muchos años viviendo en el país. El extraditable. Urbín Lorenz Wawor, alias Nuto, señalado como miembro y líder de la red criminal No Limit Soldiers, pidió ayuda y aseguró que no tiene nada que ver con la organización que se le vincula, y a la que se le atribuye asesinatos, negocios de drogas y otros crímenes. Al ser abordado cuando hacía entrada a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que conocerá la solicitud de extradición, Urbín Lorenz Wawor, dijo que tiene muchos años en el país y que lo tienen detenido por nada. Junto a Urbín Lorenz Wawor se conocerá el pedido que hace a las autoridades dominicanas el Reino de los Países Bajos, contra el holandés Denis Boede, presunto líder de la mocro mafia, y a Terence Angelo Richard de Brice, acusados de los mismos crímenes.